Directora espiritual, Hermanos mayores de la muy ilustre, venelable y fervorosa hermandad sacramental y cofradía nazareno de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de Rosario en su misterio doloroso y San Juan Evangelista, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, medallas de oro de nuestra hermandad, hermanos mayores, honorarios, hermanos mayores de hermandades y cofradía, consejeros y diputados, permanentes y juntas de gobierno, medios de comunicación, cofrades, amigos todos. Amigo Isidoro, gracias por tan merecidas palabras. Las personas son grandes por su saber estar y proceder y tú eres una decisiva de personas. Eres grande de verdad y además de corazón. Gracias, Isidoro. Amigo, anoche, anoche volví a soñar un martes santo, como tantas veces, como tantos de vosotros, hermanos, y además soñé con estar hoy aquí. Y poder presentaros una gran obra de un gran artista. Pues hoy tengo la gran suerte de que ese sueño se me hace realidad. Además, intentaré haceros ver lo que esta cofradía significa en mi vida. Lo intentaré hacer de la única forma que sé, que es con el corazón en la mano y con mi verdad en la otra, que es la forma que sé de caminar por esta vida. Pronto hasta al cumplir 25 años, desde que mis dos hermanos y amigos, Fernando y Felipe, Felipe y Fernando, me cogieran de la mano y me acercaran e invitaran a fumar paste de esta gran hermandad. Y me fueran integrando poco a poco en nuestra cofradía, enseñándome y haciéndome ver el sentido de toda nuestra devoción cristiana y la gran labor que el mundo cofrade hace en toda nuestra sociedad. Para ellos, solo tengo palabras de agradecimiento y cariño. Algo que no tiene mucho merecimiento, porque tengo la gran suerte de poder decírselo a diario, ya que tengo la fortuna de contar con ellos a mi lado día a día y disfrutar de su hermandad. Sabéis los que me conocéis que me gusta decir las cosas tal y como las siento. O sea, con el corazón. Por eso, me resulta fácil expresar lo que hoy día significa para mí esta cofradía y las personas que la integran. Os nombraría a muchos, a muchísimos, lo sabéis. Sabéis que os quiero de corazón y no me duele prendas en decirlo. Pero creo que bastaría con decir a alguna de las personas que integran esta cofradía para saber de la variedad de las mismas. Eso sí, siempre representadas y comandadas por una cabeza visible, como en este caso nuestro hermano mayor, Chema. Al que quiero agradecerte sobre la manera de darme esta oportunidad y por contar conmigo siempre y ahora. Gracias, Chema. Chema, la inteligencia y la valía de una persona para llevar a cabo cualquier gran proyecto y saber dirigirlo se caracteriza sobre todo por saber rodearse de la gente adecuada. Por eso, además de darte la gracia de corazón, quiero dártelas por saber rodearte de tan buena gente. Gente que sabe tocar el corazón de las personas, gente que trabaja por y para los demás, que no huye de sus responsabilidades. Gente humana, que no embanece con sus triunfos, gente que no se considereza antes de la hora. Gente que defiende la dignidad humana por encima de todas las cosas y que solo desea andar de la mano de la verdad y la honradez. Como dice la leyenda del camino de Santiago, Chema, ese que tú y yo tenemos la suerte de disfrutar cada año y sabemos de la grandeza que es. Caminante, la honradez es el cumplimiento intachable del deber sentido. Que la honradez sea la senda de tu andadura, que seas siendo la senda de la nuestra y que yo pueda seguir caminando con todos vosotros. Hermanos, os quiero. Y hablando de dar las gracias, gracias a todos los míos, a los que están y a los que no están. Gracias a mis padres. Gracias, madre mía, por y marco. Todo es por ti y siempre será por ti. Gracias a mis hermanos, Ricardo y Gerardo, tan lejos y siempre tan cerca mía. Y gracias al resto de mis familiares. Y gracias, sobre todo, a los que son el auténtico sentido de mi vida. Gracias, Mario. Hombre de trono, por derecho y de frente de su Virgen de Rosario. Todo corazón. Gracias, Rocío. Nazarena azul y celeste por decreto. No se puede pedir más. Naciste un martes santo. Gracias, Zoe. Todavía demasiado pequeña para saberlo. Pero tu cara y el color de tus ojos te delata sin saberlo. Todo corazón y torbellino de emociones. Y gracias, Lorena. Mi compañera, mi amiga, mi amada. Gracias por compartir el todo y la nada de mi existencia. Y, sobre todo, gracias por aguantarme. Os quiero y os amo. Bueno. Ha llegado la hora de hablar de la obra que vamos a presentar. La cual va a formar parte de la inmensa riqueza artística de nuestra cofradía. En esta ocasión se trata de la obra de un gran artista y un gran amigo de nuestra cofradía. Don Francisco Naranjo Beltrán. Nuestro amigo Paco es Torrusco. Torrusco. Natural de Veranamadena. Vamos, de Veranamadena, pueblo. Nacido en 1974. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada en la especialidad de restauración escultórica y pictórica. Apasionado de la belleza y enamorado de su trabajo, es uno de los mejores restauradores que existen en Málaga en la actualidad. Aunque, como todo gran artista, es un creador incansable. De ahí su excelsa producción multidisciplinar. Entusiasta de su trabajo y de la Semana Santa y su cofrad impedernido de Drolores del Puente. En su trabajo como creador propone obras que emocionen. Obras llenas de significado y simbología. Mezclada con un toque familiar de geometría, sobre todo circulares. Sabiendo mezclar a la perfección las artes clásicas con la modernidad más actual. Restaurador, pintor, diseñador. Por sus manos han pasado obras de grandes artistas, como Pedro de Mena y Pablo de Roja. Entre sus últimas restauraciones, cabe destacar la afectuada a nuestro padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. Cotitular de nuestra cofradía hermana del Marte Santo. Ha trabajado para grandes instituciones, como la Junta de Andalucía. Y está en continua colaboración con el Obispado de Málaga. En su producción como cartelista, cabe resaltar el cartel de la Semana Santa de Málaga del año 2015. El de nuestra cofradía en 2011, el de la Magna en 2018 y el de numerosas cofradías de dentro y fuera de nuestra provincia. Paco es, en esta producción, bajo mi punto de vista, donde desata toda su intención como restaurador. Y hace fruir la maestría que tiene. Anárquico técnicamente, consigue mezclar a la perfección la cartelería clásica con el arte pop más actual. Consiguiendo texturas que se asemejan a las clásicas e impresionan, creando obras que no dejan indiferente a nadie.